This is a recording Hola muy buenas yo soy Julian Marinov y este es el siguiente tutorial de fotografía en el video anterior lo que hemos visto fue la ISO lo que es la ISO y que funciones tiene y que convenientes y que inconvenientes tiene como funciona en las cámaras antiguas y en las cámaras reflex nuevas bueno ya que hemos visto esto pues lo que podemos hacer ahora es echar un vistazo a los modos automáticos de las cámaras reflex bueno ya sabéis que hay un modo automático que lo que hace es sirve para cualquier situación o sea sacas la cámara aprietas el botón y haces una foto y punto pero bueno aparte de esto hay varios modos más en cada cámara es distinto pero en la mía por ejemplo el primer modo es modo retrato de noche bueno cual es la diferencia entre retrato de noche y un retrato normal pues mirad un retrato normal es más o menos lo mismo pues sacas la cámara enfocas y haces la foto vale bien pero que pasa cuando es de noche pues mirad tenemos un problema el problema es que en que modo hacemos la foto sin flash o con flash si la hacemos sin flash si somos listos y queremos hacer una foto bonita por la noche en realidad no tenemos que utilizar flash hasta ahora ¿por qué? pues para coger bien la luz y los colores pero hay un problema que si la cámara no nos permite unos niveles de ISO muy altos lo que va a pasar es que nos van a salir las fotos borrosas o si subimos demasiado la ISO van a salir con el ruido que hemos hablado en el video anterior de lo que es el ruido y por qué por qué se produce el ruido bueno luego si decidimos utilizar el flash ¿qué es lo que hace todo el mundo? bueno esta es la peor opción ¿por qué? pues porque hay dos dos posibilidades la primera es que salga por ejemplo si me estoy haciendo un retrato a mí y es de noche y atrás es un fondo por ejemplo una calle durante la noche o algo así algo oscuro pues ¿qué va a pasar? en el peor de los casos yo voy a salir blanco y todo lo que está detrás mío va a salir negro o sea blanco blanco simplemente la piel no va a tener este color tan natural como el que veis ahora mismo y sino que va a ser más blanco porque los el balance blancos va a ser más frío bueno entonces ¿qué podemos hacer? pues mirad las cámaras reflex nos permiten este modo retrato de noche lo que hace es lo siguiente la foto se hace durante un periodo de tiempo determinado digamos unos milisegundos o aunque sea un segundo por ejemplo vamos a mirarlo como si fuera un segundo si la cámara necesita un segundo para tomar la foto y para que salgan todos los colores bien y claros y con contraste y todo bonito sin ruido con una ISO baja pues en un segundo saldría muy bien pero si es una persona en el retrato porque lógicamente es un retrato pues se hace foto en una persona pues esta persona no puede estar durante un segundo tan quieta tan quieta tan quieta como para salir perfectamente enfocada porque va a salir borrosa entonces lo que hace la cámara es cuando empieza a hacer la foto salta el flash y lo que hace es iluminar el primer objeto en este caso la persona y luego el flash ya se apaga pero la cámara sigue recibiendo luz y sigue tomando la foto entonces lo que hace es coger luz del fondo del fondo que en un principio es oscuro pero si se toma la foto durante más tiempo ya sale claro y de esta forma pues se consigue un retrato muy bonito en el que la persona sale bien con un color de la piel natural y bien iluminada y a la vez el fondo aunque sea oscuro en un principio pues sale bien sale más claro y más vívido más 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 cálido bueno el segundo modo que tengo es el modo de macro vale pues lo que hace este modo de macro es simplemente abrir más el obturador ¿por qué? pues para que el enfoque sea más más claro o sea para que se consiga este efecto se llama profundidad de campo la profundidad de campo es el efecto en el que tú ves por ejemplo si haces foto de mi mano pues mi mano sale bien y lo que está detrás sale borroso por ejemplo ahora mismo yo estoy utilizando un objetivo con una buena profundidad de campo y mi cara la veis bien enfocada pero lo que está detrás mío estas fotos pues no las veis bien enfocadas las veis un poco borrosas pues este efecto es muy bonito y es lo que se pretende conseguir con el modo de de macro lo que hace es aumentar la profundidad de campo abriendo más el obturador ¿qué es el obturador? pues el obturador es esta cosita dentro del objetivo que a veces está más abierta a veces está más cerrada de esto vamos a hablar más tarde pero en un principio lo que hace es esto sacar el objeto que está enfocado bien y lo que no está enfocado pues borroso y es muy bonito el siguiente modo es el modo de deporte vale vas a decir en las cámaras compactas también hay modo de deporte ¿qué es lo que hacen? pues simplemente aumentar la ISO y hacer la foto de la manera más rápida posible vale pero en las cámaras reflex y algunas compactas lo que hacen es aparte de aumentar la ISO lo que hacen es también aumentar la velocidad de obturación o sea reducen el tiempo durante el que la cámara va a hacer la foto ¿por qué? para que no salgan las fotos borrosas porque si es un deporte pues la gente no va a hacer no se va a mover poco sino que va a saltar va a correr y tal entonces necesitamos ISO más alta velocidad más alta y aparte de esto lo que hacen las cámaras reflex es fotos seguidas o fotos secuenciales esto consiste en cuando tú presionas el botón de disparo lo que hace es hacer fotos continuamente hasta que no sueltes el botón o sea en vez de presionarlo y hacer una foto hace pam 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 y lo que consigues con esto es capturar momentos que con una cámara normal o con con un modo normal no puedes ¿y por qué no puedes? pues no puedes porque tú ves un momento chulo y hasta que enfoques hasta que hagas la foto pues esto ya ha pasado ya estás en otro momento entonces tomando muchas fotos secuenciales puedes pillar muchos momentos que que son naturales bonitos y no se te va no se te va a escapar nada la otra cosa eh que también eh hace la cámara es cambiar el modo de enfoque bueno en un principio hay dos modos de enfoque en las cámaras reflex uno es automático y el otro es manual vale hay también un uno que es híbrido pero el modo que se utiliza en el el modo de enfoque que se utiliza en el modo de deporte por ejemplo es un eh modo dinámico que lo que hace es enfocar entre cada foto por ejemplo si estamos mmm fotografiando deporte ¿no? la gente se mueve no puedes parar y enfocar cada vez que quieres hacer una foto no por eso la cámara enfoca muy rápidamente cada vez cuando se detecta que el el objeto principal se mueve lo que nos permite eh hacer fotos de una manera muy rápida capturar momentos muy bonitos y muy importantes y a la vez bien enfocadas que esto es imposible hacerlo con una cámara compacta o en otro modo de la cámara reflex si no es un si no es un modo manual en el que nosotros hacemos los mismos ajustes pero este es el modo automático de deporte en la segunda parte de este video vamos a hablar del resto de los programas o de los modos automáticos de la cámara reflex This is a recording Check that mic Make sure it sound right Boy ¡Suscríbete al canal!